Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con la marca Mazda, porque la marca automotriz japonesa Mazda se une a las investigaciones en el uso de biomasa como biocombustible y bueno, como sabemos la compañía automotriz japonesa se integra en una alianza que también incluye entre otras a la automotriz multinacional también japonesa Toyota y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, pese a la evolución de los coches totalmente eléctricos la batalla por el futuro energético en el mundo automotriz está más abierta que nunca sobre todo desde que la industria alemana logró que la Unión Europea acepte los combustibles sintéticos más allá del año 2035 y bueno, este último paso parece haber supuesto un revulsivo para cada una de aquellas vías de innovación que llevan años proponiendo carburantes sostenibles o sea, combustibles sostenibles como alternativas o sustitutos del gasoleo y la gasolina normal y bueno estos últimos figuran también de manera destacada a los conocidos biocombustibles procedentes de la biomasa obtenida al mismo tiempo residuos biológicos fundamentalmente vegetales y bueno una tecnología que Mazda a tenor de sus recientes movimientos corporativos parece incluir en su portafolio y bueno y es que la marca domiciliada en Hiroshima ha anunciado la adhesión de la Asociación para la Investigación con innovaciones en biomasa orientadas en combustibles de automociones de nuevas generaciones y bueno luego de esta extensa nomenclatura figura una nueva alianza encabezada también por la japonesa Toyota y la compañía petrolera japonesa Eneos junto a sus socios habituales como marcas como por ejemplo Suzuki, Subaru, Daihatsu y ahora también recientemente Mazda y bueno y mediante dicha asociación sus miembros buscarán promover e impulsar las investigaciones sobre la aplicación de biomasa en la producción de combustibles aparte de desarrollar métodos más eficientes y sostenibles para el refinado de etanol y bueno y tal como la mismísima Mazda se ven a través de su comunicado la línea que propone esta alianza encaja a la perfección con la filosofía de esta marca automotriz multinacional japonesa de explorar cada una de las alternativas de movilidad y energía que puedan estar presentes tanto a medio como a largo plazo y bueno, no obstante será difícil que los resultados de su investigación encuentren aplicación en suelo europeo más allá del año 2035 ya que la aprobación final de la prohibición de vender coches automóviles nuevos con motores de combustible interna la Comisión Europea rechazó la enmienda particular propuesta por Italia de incluir en su encaje para un encaje para estos biocombustibles y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao